¡Gracias! 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 ¿Puedo bajar a mirarla? ¡Gracias! 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 ¡Tienes la mano sin guardarlo! ¡Ya te olvidas de eso! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Cuidados! ¡Vamos! 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 ¡Ven la defensa! ¡Ven, no buscar arriba! ¡Ven, ven! Hay que seguir arriba Javi, Rodri ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo lo va? ¿Como lo va? el trece el trece el trece el nueve acá el nueve el trece el trece las la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero ya no veníamos ¡Dale cáliz, debe estar de marho! ¡Vamos! 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 ¡Gato! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigo! 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 ¿Cómo? ¡Ven Mas anderen! ¡Piencias d amén! ¡Dámena! ¡Sero! ¡功! ¡Jietos! ¡D형l makes! ¡Peacka, dirende! ¡Adentro, dale, dale! ¡Fuera, rápido! Eh, sería 30. ¡No, chiese, chiese! ¡Seguro, ¿le hay? ¡Cuántos! ¡30, 30! ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No esperen! ¡Mariano! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Salgan a buscar! ¡No esperen! ¡Abralo! ¡Salgan a meterle presión! ¡Sigue en defensa! ¡Salgan a buscar! ¡Vamos! ¡Tu piso! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Producto! ¡No esperen! ¡No esperen! ¡Muestras! ¡Vamos! ¡En cielo bosque! ¡Lanca trase con un cri madness. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara 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 Acá, Chelo, acá, Chelo. Ahora sube. Ahí hay gente, ahí hay gente. Bien. ¡Vamos! 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 ¡IQUIERDA! ¡IQUIERDA! ¡Vamos! 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 no se ha boludo ¡10 mil a 10! ...de derrame pleural, se me dio la pleura y todo y me vi el terminal de medio policial y me dijo me dice, porque es peor en el hospital como estamos y entonces me dice, te dejo oxigenado bien y me dice, mira, la medida ventila, antibiótico y me dice, es que se iba tomando esta que me derri bajachelo, bajachelo el mandal de gaspon si, por el valor se es quedate Javi, quedate, Belén arriba, berenjena arriba arriba apretado acá, que sea bajado un poco, chelo el mandal de gaspon un kilo, si como hace es como si te hubieras puesto el sento, como de partidolinas y te hubieras puesto las costillas yo no sabía y se que pensé que había dormido mal la primera noche estaba con humildad pero me refiero, mira creo que dormido mal la noche, todo cuando me esperaba y ahora si me lo fui a mover ¿o que me lo fue a mover? me lo fui a mover me lo fui a poner a hacer un buen, no me sido no me sido, no me sido no me hace hacer una placa no, pero no hace 30 metros ¿qué es lo que? no, es 3 meses no, es 3 meses no, es 4 meses 6 meses 6 meses me quedo en el hospital me quedo en el hospital me quedo en el hospital yo me cague en la espalda este chico no, no se me nota no, para nada para nada este huele que tiene una esta una con un poco de espejo me dice, mira, aparte en el mismo lugar exactamente en el mismo lugar que la otra se refiere a esta hora la otra no me recomiendo, pero se lo juega en el hospital en el hospital nunca la había pasado tanto no te lo estás en la cama pero te voy a salir no, me quedo en mi casa tranquilo al principio me dio miedo yo quería salir porque yo y después de esta cagada que se me armó que no sé yo creo que también tenía que ir a un lado cuando yo hiciera el Fonny a la policía en el Alfa estaba muy guay este día se me decía que se me abro en la nariz que era grandioso pero me hice el plan que no te muevas porque si te muevas y te muevas y te muevas lo que sirve haber expresido la falta me dije que te va a oler pero no me dolía tanto cuando lo ven no me puedo seguir haciendo más no hay bombillas todavía porque me estoy radiando mucho porque no sé para un cacho dentro de 20 días más y se me dice la radiografía que equivale a 500 radiografías a la emisión de maquillaje más 2 platas 2 platas chotas y las hay hace un pedazo mirá 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 si 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 no no ni ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¿Puedo hacer esta preparación? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Ah! Pero tenés que venir sí o sí porque yo le dije... ¡Mátrencó dos! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Dóctor? ¿Qué haces, querido? Sí, tu hermana? ¿Sí? ¿Bien? ¿Se lleva? ¿Se lleva? ¿No lo veo? ¿Sí? 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 ¿Pero de cruzir? ¿No lo veo que vea? ¿Qué? ¿No es te dónde? Sí, todo lo veo que... Sí, todo lo veo... ¡¿Qué es todo el tiempo? Tengo un chico de canado, ¿no? ¿Mm? Uy, sí, no! No! La, la melucha a tu madre... ¡Esta! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! La Batería No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Acompañen! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.